Fuego al cañón Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete Nuestro barrancón Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete Nuestro barrancón Esta casa es grande Tiene cuatro esquinas Esta casa es grande Tiene cuatro esquinas Y en el centro tiene Nargüís la vellina Y en el centro tiene Nargüís la vellina Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete Nuestro barrancón Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete Nuestro barrancón San José la virgen La mula y el buey San José la virgen La mula y el buey Fueron los que vieron Al niño nacer Fueron los que vieron Al niño nacer Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete Nuestro barrancón Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete Nuestro barrancón Esta casa es grande Tiene cuatro aleros Esta casa es grande Tiene cuatro aleros Y en el centro Tiene los ag Mur 나도ero Y en el centro Tiene los ag Murdo Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete Nuestro barrancón Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete Nuestro barrancón Gracias por ver el video